Este profesor llega a una de las peores escuelas de México, una primaria con pésimo nivel educativo, sumida en la pobreza y en una zona bastante violenta, sin embargo, pese a que los niños tienen todo en contra y no se interesan por nada, Sergio usará un método radical para despertar su interés por los estudios, pero sobre todo, los hará creer en ellos mismos, aunque quizá, y solo quizá, la tragedia está a la vuelta de la esquina. Hola a todos, yo soy Bower, y como esta película la rompió el ex en el video de la esperanza viva en mí y el que persevera alcanza, hoy te cuento Radical, una historia basada en hechos reales, Matamoros, 2011, un niño llevaba a su abuela en silla de ruedas, por lo menos hasta que Chepe le dijo que se escondiera, el pequeño rápidamente lo hizo, y es que Nacho se acercaba con sus matones, tras finalizar su recorrido Chepe pasó por su hermano Nico para llevarlo a la escuela, aunque al ver un retén de policía prefirió dejarlo allí, aquí Nico comentó que ya no quería ir a la escuela, quería trabajar con él, mientras esto pasaba Paloma quien vivía en el basurero también empezaba su camino a la escuela, misma situación de Lupe, quien tras alimentar a sus hermanos y planchar la ropa de su papá emprendió su camino, no sin antes saludar a su madre quien justo salía de su turno en la fábrica, aunque su padre apenas iniciaba el suyo. Como sea una vez en la escuela el director Chucho avisó a los profesores que tendrían un nuevo compañero, el señor Sergio Juárez, aparte quería decirles que según los resultados de la prueba enlace, su escuela era de las peores, por tanto ese año habría un bono, quizá, eso los motivaría a mejorar en su trabajo, pasando con Paloma la chica escuchó como otras niñas decían que olía a basura, no obstante en eso todos notaron que su nuevo profesor tenía las bancas en el suelo asegurando que eran botes salvavidas, aquellos que no subieran se ahogarían, aunque cada bote solo podía llevar el mismo número de personas, así es, con un juego les estaba enseñando a dividir, los niños no comprendían, sin embargo tras unos minutos empezaron a jugar, algo que Chucho notó, al verlo Sergio les dijo que era otro pasajero, debían salvarlo, los niños dijeron que no se podía, el director era muy pesado y hundiría los botes, Sergio les cuestionó por qué los iba a hundir, ¿acaso alguien sabía por qué flotaban? Los niños no lo sabían y como Sergio y Chucho tampoco, nuestro amigo comentó que en esos casos podían usar internet, el director explicó que el centro de cómputo no servía, por lo que Sergio dijo que entonces irían a la biblioteca, solo había un problema, no había nada relacionado, Sergio entonces aseguró que no necesitaban libros, ellos mismos lo podían resolver, los chicos se mantenían en silencio, así que nuestro amigo les dijo que no debían tener miedo a fallar, al contrario, prefería que se equivocaran y así aprendían de los errores, una niña preguntó cómo sacarían buenas calificaciones si se equivocaban, necesitaban buenas calificaciones para que sus padres no se molestaran, si ese es el problema, a partir de ahora todos tienen 10, respondió Sergio, se los prometo, ahora, ¿quién quiere ser el primero en equivocarse? Una vez finalizadas las clases, Lupe comentó a Nico que se notaba que le gustaba Paloma, aunque más importante, de camino a casa vieron a dos jóvenes en el suelo a causa de un crimen, sin duda, una escena terrible, una vez en casa Lupe notó que su madre no había ido a trabajar, y es que sí, estaba nuevamente embarazada, regresando con Paloma la chica notó que su padre sangraba de la nariz, aunque el hombre dijo que no era nada, Nico por su parte visitó la casa de Nacho para buscar a su hermano, fue aquí donde Nacho le dio la bienvenida mostrándole un arma, ellos le enseñarían de la vida, además le dio una mochila llena de mercancía, regresando con Sergio mientras esto sucedía nuestro amigo sacaba el escritorio de su salón, al verlo Chucho le sugirió no hacerlo, con él los niños identificaban quién mandaba, además si convertía el salón en patio de recreo, ¿qué seguía? ¿convertir el patio en salón? Al ver que Sergio lo estaba considerando, Chucho preguntó por qué estaba ahí, ningún profesor quería enseñar en esa primaria, y él había solicitado específicamente, Sergio respondió que quizá estaba loco pero quería probar algo distinto, aunque no estaba seguro, ¿qué? Chucho respondió que estaba bien, lo dejaría experimentar, de todas formas a nadie le importaba la escuela, lo único que le pedía era no patear el avispero, aprovechando la charla nuestro amigo preguntó por el salón de computación, enterándose que si bien solían tener computadoras, se las habían robado tan solo dos meses después, volviendo con Paloma la chica sacó una revista de barcos que escondía junto a otros libros que encontraba en la basura, sin embargo antes de poder leerla, su padre la descubrió y quemó la revista, para él esas eran puras fantasías, regresando con Nico al día siguiente intercambió su mochila para después ir a la escuela, de esa manera movían la mercancía sin que nadie la revisara, como sea una vez en clase, Sergio contó la historia de un burro que había caído en pozo, como era muy caro sacarlo y había que cerrar el pozo, el dueño decidió comenzar a echar tierra, lo que no se esperaba el hombre es que con cada palada de tierra, el burro comenzaría a subir y subir hasta que finalmente salió, con eso quería decirles que no importaba cuánta tierra les aventaran, ellos la iban a usar a su favor para convertirse en los mejores estudiantes del mundo, eso hizo reír a Nico, pero Sergio continuó, solo hay una cosa que los puede detener, ustedes mismos, sé que es difícil de creer cuando otros niños tienen internet y aquí no hay ni electricidad, pero no la necesitan, lo único que necesitan ya lo tienen y eso se llama potencial, pero solo ustedes pueden decidir si van a usarlo, de hecho a partir de ahora yo no les diría que aprender, eso lo decidirán ustedes, como nadie dijo nada Sergio se sentó alegre el periódico, si eso querían así sería todo el año, justo en eso alguien le lanzó una pluma, así que para descubrir al culpable pidió que todos levantaran su pluma, el culpable era Nico, razón por la que lo llamó para decirle lo siguiente, yo también era el payaso de la clase, te daré un consejo, nunca cambies, tras esto los chicos se animaron a externar sus dudas, por ejemplo este quería saber más sobre botes mientras que este otro dijo que algunas veces la gente moría y no podían hacer nada al respecto, al oír esto Lupe comentó que ella creía lo contrario, debían hacer todo lo que pudieran por todos los que pudieran, Sergio entonces felicitó a la niña, acaba de decir lo mismo que John Stuart Mill, un gran filósofo, de hecho creía que ella podría ser filósofa, ante esto el chico de antes dijo que él solo quería saber por qué flotaban los barcos, razón por la que Sergio volvió al tema, preguntando por qué el director se habría hundido, Nico de inmediato dijo que por gordo y pesado, a lo que Sergio respondió que algo así, el problema es que una persona gorda flotaba mejor en el agua que una persona musculosa del mismo peso, con eso venía otra pregunta, por qué si inflaba un globo con la boca flotaba en el agua pero no en el aire, una niña dijo que por el tamaño, a lo que Sergio preguntó qué pasaba entonces con una bola de boliche del mismo tamaño que el lobo, los niños estuvieron de acuerdo en que se hundía, así que Sergio les dijo que eran muy listos, tanto que saldría un momento y cuando volviera estaba seguro que sabrían la respuesta, pese a que podrían haberse puesto a hacer cualquier otra cosa, los pequeños realmente comenzaron a discutir el tema, por ejemplo uno comentó que el músculo pesaba mucho más que la grasa, su mamá trabajaba en una carnicería y un kilo de grasa era mucho más grande que un kilo de carne, aunque le interesaba el tema Nico también aprovechaba para bromear, algo que hizo reír a Paloma, pasando con Sergio nuestro amigo conoció al profesor García en la sala de maestros, un hombre que con sus comentarios hizo entender a Sergio que no le tenía fe a los niños, pensamiento totalmente contrario al de él, tras esto nuestro amigo intentó utilizar la computadora del director, pero como Chucho se negó comenzó a vagar por la escuela hasta encontrar dos cosas útiles, globos y una cisterna, en ese momento el niño del inicio lo vio a través del cerco, pero sin más comenzó a correr, confundido Sergio volvió al aula, percatándose que Paloma había dado con la respuesta correcta, pese a esto decidió no participar, quien sí lo hizo fue el equipo de Nico, explicando que para ellos un hombre gordo sería mucho más grande que un fortachón, ya que el músculo pesaba más que la grasa, Sergio les dio la razón, lo que excepcionó al equipo de Lupe, para ellas si dos cosas eran del mismo tamaño, la más ligera flotaría mejor, Sergio comentó que eso también era correcto, todo se debía al término de densidad, es decir la relación entre masa y volumen, los niños no entendieron, por lo que Sergio pasó a explicarle con globos y piedras en la cisterna, al notar lo que hacían Chucho comentó que no se veía física en primaria, ellos debían estar aprendiendo el sistema solar, sin embargo antes de continuar notó que los niños verdaderamente comprendían el tema, tras esto todos se interesaron en saber en quién era más denso entre Chucho y Sergio, el problema es que al no ser objetos regulares no podían obtener su volumen con facilidad, justo en eso las clases terminaron, por lo que sin más los chicos se fueron, no obstante Sergio preguntó a Paloma por qué no participaba si tenía todas las respuestas, ella tenía muchas habilidades, la chica preguntó si para ingeniera aeroespacial, quería ser astronauta, Sergio le dijo que quizá, aunque primero le pedía compartir conocimiento con sus compañeros, tras esto Nico intentó acercarse a Paloma, lamentablemente no tuvo éxito, aún así algo sucedía y es que Sergio verdaderamente estaba influyendo en sus alumnos, Lupe por ejemplo buscó libros de filosofía en la biblioteca, por supuesto no había, pero el interés estaba presente, estos chicos veían que sí y que no podía flotar, mientras que Nico al llegar a casa empezó a desenterrar un viejo bote, volviendo con Chucho el profesor García le comentó que había descubierto algo sobre Sergio, fue por este motivo que Chucho terminó en la casa de nuestro amigo preguntando qué había pasado en su escuela anterior, Sergio comentó que había tenido una crisis existencial frente a los alumnos, era todo, Chucho entonces preguntó cuál era su método, así que Sergio lo invitó a pasar, donde tras presentarle a su esposa y su bebé le enseñó una nota del periódico sobre que la primaria había recibido una beca para un salón de computación, por eso había decidido entrar allí, Chucho explicó que los fondos nunca llegaron, todo culpa de la corrupción, mientras esto sucedía Paloma y su padre vendían el fierro que habían recolectado, fue entonces que la niña dijo a su padre que le estaban dando de menos, al solicitar que verificara el sujeto corrigió y se disculpó, lo increíble es que Paloma había sacado la gran cuenta sin una calculadora, volviendo con Nico su hermano llegó molesto, no había llevado la mochila con Nacho y lo habían golpeado, Nico rápidamente se disculpó, aunque Chepe preguntó qué hacía, Nico contó que quería arreglar los hoyos del bote, de hecho creía que aunque no estaba sellado como globo, el bote usaba el aire para ser menos denso que el agua, escuchar decir esto a su hermano sorprendió a Chepe, aunque el más sorprendido era el mismo Nico, fue por eso que pidió a su hermano seguir en la escuela aunque sea un poco más, volviendo con Sergio, nuestro amigo mostró un video de YouTube a Chucho sobre un profesor que dejaba que sus alumnos aprendieran por sí mismos las cosas que les interesaban, ese era todo su método, de hecho creía que con computadoras sus alumnos aprenderían todos ellos solos, Chucho no estaba seguro, así que Sergio le preguntó por qué había decidido ser maestro, estaba seguro que había tenido un maestro que lo había inspirado, Chucho le dio la razón, sin embargo los niños habían cambiado, no dijo Sergio, los niños siempre serán niños, en eso se escucharon unos disparos, por lo que Chucho dijo que el mundo había cambiado, justo eso respondió Sergio, el mundo cambió pero nada ha cambiado en la educación en 100 años, la educación está obsoleta y eso hace que los niños se vayan, y sabe, no quiero perder más niños, Chucho sabía que Sergio era demasiado idealista, aún así le daría una oportunidad, pasando con Lupe después de hacer la cena la niña bañó a sus hermanos, notando que cuando entraba en la tina el agua subía, lo que claro le dio una idea, fue así que viendo cuánto subía el agua en la cisterna con Sergio y con Chucho que llegaron a una conclusión, Sergio era mucho más denso, este fue el inicio de meses extraordinarios, Sergio había logrado inspirar a sus alumnos, Lupe por ejemplo asistió a la biblioteca de la universidad para aprender más sobre filosofía, Paloma explicó a todo el salón cómo funcionaba el sistema solar, mientras que Nico y sus amigos como proyecto de ciencias demostraron lo que pasaba si se enfocaba a la luz, también quisieron demostrar qué pasaba si explotaba una botella de gasolina, aunque al ver esto nuestro amigo lo detuvo, claro que sí, sin duda meses de diversión, pero sobre todo aprendizaje, al ver esto Chucho realizó una llamada, mientras que días después Nico llegó temprano para pedir consejos a Sergio sobre el amor, sabiendo que era sobre Paloma, Sergio le dio un folleto de un campamento de la NASA, pensaba dárselo él, pero era mejor que él se lo diera, tras esto nuestro amigo intentó guardar el folleto en la mochila de Nico, pero al ver la reacción del chico, entendió que algo sucedía, Nico dijo que sólo llevaba cosas importantes, pero como Sergio insistía en ver la mochila, el chico comenzó a llorar, se lo suplicaba, si ellos se enteraban, lo iban a acabar, Sergio insistió en que le diera la mochila, así que entre lágrimas el chico se la dio, Sergio sabía que debía reportar a Nico, pero simplemente no pudo, lo único que hizo fue decirle que tenía dos caminos, el de la mochila o el del folleto, no podía tomar ambos, una vez al comenzar la clase Sergio contó la historia de un profesor que había pedido a sus alumnos sumar todos los números del 1 al 100, se suponía que eso les tomaría horas, pero un niño de apellido Gauss lo hizo al instante, al oír esto Paloma comenzó a escribir, y al verla Sergio preguntó si sabía cómo, claro esperaba que tuviera una idea, sin embargo la niña dijo la respuesta, 5050, esto porque 100 más 1 era 101, al igual que 99 más 2 o 98 más 3, en total eran 50 pares de 101 y así sólo se hacía una multiplicación, verán, Gauss había llegado a aquella conclusión porque era un genio, lo que hizo comprender a Sergio que Paloma no estaba muy lejos de eso, como sea una vez finalizadas las clases, Sergio reportó a Chucho que un alumno probablemente había llevado algo peligroso a la escuela, probablemente preguntó Chucho, si respondió Sergio, es que no abrí la mochila y no te puedo decir quién era, solo vine porque esperaba que me dijeras que hice lo correcto, volviendo con Nico, el chico acompañó a Paloma a su casa aprovechando el momento para mostrarle el folleto, Paloma emocionada terminó mostrándolo en telescopio que ella misma había construido, aunque no para ver las estrellas, sino para ver la estación espacial en Texas, pronto lanzarían un cohete, quizá podrían verlo juntos, volviendo con Lupe su madre le preguntó que leía, la chica contó que filosofía, aunque realmente deseaba ser profesora, al oír esto la mujer le dijo que ni siquiera podría estudiar el año siguiente porque tendría que cuidar a su hermanita, a fin de cuentas ella debía trabajar, al día siguiente Paloma pensó en mostrarle el folleto a su padre, aunque al final solo lo dejó en la mesa, una vez en la escuela Chucho contó las buenas noticias, había logrado que el gobierno enviara un técnico para que enseñara a los niños a usar una computadora, Sergio le agradeció, en serio era un gran logro, tras esto nuestro amigo fue a la sala de maestros, lo que no imaginaba es que aquí García le mostraría el examen enlace de ese año, así prepararían a los alumnos y todos recibirían el bono, Sergio no estuvo de acuerdo con eso, él no enseñaría a los niños a hacer trampa, tras esto los chicos fueron a la sala de computación, ansiaban aprender a usar una computadora, solo vio un problema, el técnico solo llevaba imágenes, lamentablemente las decepciones no terminaron ahí, pues al terminar las clases el papá de Paloma reclamó a Sergio por darle el folleto a su hija, él no tenía 1200 dólares para pagar, Sergio explicó que daban becas, Paloma era brillante, además podían recolectar dinero, el hombre recibió esto como un insulto, él era pobre pero no pedía limosna, Sergio trató de explicar, pero el hombre dijo que solo llenaba de fantasías la cabeza de los niños y sin más se marchó, pese a las palabras del hombre Sergio ofreció el folleto a Paloma y aunque dudando ella lo tomó, por lo ocurrido en el día Sergio se armó de valor para irrumpir en la oficina del administrador de educación, sin embargo el sujeto solo lo echó, pasando con Nico esa tarde su hermano le comunicó que Nacho quería comenzar a prepararlo, Nico respondió que ya no quería trabajar para Nacho, solía odiar la escuela, pero un profesor lo había hecho cambiar de parecer, Jeff respondió que no estaba fácil, una vez entraban con Nacho jamás se podían salir, al día siguiente Chucho notó que nuestro amigo iba a la escuela, ¿por qué? Sencillo, había vendido su auto para comprar una laptop, todo por los niños, esto parecía que mejoraría la situación, con lo que no contaban es que ese día los visitaría el administrador, al verlo nuestro amigo comentó que Lupita había tenido una duda filosófica, por eso estaban hablando de lo que pensaría John Stuart Mill del aborto, sí dijo Lupita, si lo que buscamos es el bienestar del máximo número de personas y no te alcanza para la renta y para comida, creo que es mejor no traer más niños al mundo que van a sufrir y también harán sufrir a los demás, creo que hay casos donde el aborto es la solución, aunque también pienso en mis hermanitos, son mucho trabajo para mí, pero siento feo en pensar que no hubieran nacido, pero no se preocupe dijo un chico, llegamos a la conclusión que lo mejor es usar protección, Sergio comentó que según Stuart Mill algo podía ser bueno o malo dependiendo la situación, aunque había cosas que siempre consideraba malas, sí dijo Nico, como aquello que afecta a muchos para ayudar a pocos, así es comentó Sergio, como la corrupción, esto molestó muchísimo al administrador, quien sin dudar hizo varias preguntas a Nico, Nico no pudo responder ninguna, por lo que el hombre le dijo que era un ignorante, Nico triste comenzó a correr, no obstante sus compañeros se levantaron para dar las respuestas correctas, mostrando que Sergio sí les enseñaba, tras esto Chucho regañó a Sergio, le había pedido no patear el avispero, aunque eso no fue lo peor, lo peor era que el administrador lo había suspendido dos semanas, había oído que no estaba preparando a sus alumnos para la prueba enlace, al oír esto Sergio dijo que él los prepararía, solo le pedía no suspenderlo, lástima que el hombre no lo escuchó, al salir de la escuela Paloma llegó con Nico, quería decirle que él no era ningún tonto, al contrario, siempre se le ocurrían cosas ingeniosas que le hacían reír, y sin más, le di un beso en la mejilla, algo que puso feliz al chico, sin embargo, antes de que otra cosa ocurriera llegó Nacho y sus matones, Chepa me dijo que estabas confundido, además, quien es esta, Nico le dijo que Paloma era una amiga y ya se iba, sin embargo antes de poder marcharse el sujeto la atrapó, planeaba hacerle algo indescriptible, al ver esto Chepa intentó detenerlo, lo que empezó un forcejeo, justo en ese momento Lupe y sus hermanos llegaban a la escena, así que aprovechando el alboroto, Nico intentó quitarle el arma a Nacho, mientras esto ocurría Sergio salía de la escuela, al menos hasta que escuchó un disparo, como era algo común pensó en ignorarlo, sin embargo pronto hubieron más, preocupado nuestro amigo comenzó a correr y correr notando una terrible escena, afortunadamente Lupe y sus hermanitos estaban bien, Paloma también estaba bien, aunque no dejaban de llorar, y es que algo pasaba, Nico había fallecido. Dos semanas después Chucho notó que varios niños del salón de Sergio habían dejado de asistir, fue por este motivo que visitó a nuestro amigo, notando que no había salido de la cama en días, a través de la puerta Chucho comentó que su suspensión había terminado y la prueba en la acera el día siguiente, además no podía abandonar a los niños, estaba logrando algo grandioso, Sergio entonces salió, ¿sabes lo que logré? logré que acabaran a uno de mis niños, pensé que hacía las cosas bien pero no le revisé la mochila y si vuelvo volverá a suceder, Chucho respondió que si no quería volver estaba bien, pero quería recuperar a sus niños, habían dejado de ir y debían hacer la prueba, Sergio comentó que la prueba no servía de nada, a lo que Chucho respondió que sí, ya que no importaba cuánto avanzaran si no daban resultados medibles, Paloma podía ser un genio pero sin la prueba no lo sabrían, al oír esto Sergio aceptó visitar a Paloma para intentar convencerla, la chica dijo que no podía regresar, su padre estaba enfermo, Sergio sin más comenzó a irse, aunque la chica le dijo algo, mi padre no tenía razón, tú nos dijiste que teníamos el mismo potencial que cualquier otro niño, lo que no teníamos antes de que tú llegaras era la fin que podíamos lograr cualquier cosa, eso es algo que ahora tengo, pero creer no es suficiente, esta es mi realidad y no hay escapatoria, gente como yo o como Nico nunca escapamos, al oír esto Sergio se fue triste, no obstante en ese momento el padre la chica le dio el telescopio, su hija lo había tomado de la escuela, Sergio le dijo que no era de la escuela, ella misma lo había construido, al irse los objetos el padre de Paloma comenzó a buscar en el cuarto de su hija, notando que era verdad, por lo que al verla comenzó a llorar, lo sentía por nunca apoyarla, Sergio y Chucho terminaron visitando la casa de Nico, percatándose que el chico había reparado el bote y lo había llamado la paloma, por lo que para decirle adiós lo lanzaron en el mar, además Sergio se percató de algo, él realmente había influido en sus alumnos, motivo por el que tomó una decisión, volver a la escuela, así que el día siguiente con una sonrisa los pequeños lo vieron, tras esto Chucho le dijo que habían cambiado el examen, al parecer la secretaría había recibido varios reportes, algo que claro no tenía feliz a García, mientras esto pasaba Lupe estaba en su casa cuidando a su hermanita recién nacida, así es, ya no volvería a la escuela, al mismo tiempo el niño de antes veía la escuela, la diferencia es que ahora ya no tenía a su abuela, volviendo con Sergio nuestro amigo mantenía la esperanza de que Paloma llegara, y que creen, a punto de cerrar las puertas la chica apareció, justo antes de iniciar la prueba Sergio reunió a sus alumnos para decir lo siguiente, este examen es para medir cuánto saben, quizá este año no les enseñe todo lo que necesitaban, pero aprendieron a pensar, así que no hay nada en este examen que no puedan resolver, de hecho hay algo que quiero que sepan, ustedes me han enseñado mucho, muchísimo, y estoy muy orgulloso de todos y cada uno de ustedes, venga, ustedes pueden. El año previo a la llegada de Sergio solo el 55% de los alumnos pasaron el examen en matemáticas y 69% en español, ninguno obtuvo calificación de excelencia, en 2012 tras un año con Sergio el 93% pasaron matemáticas, 63% con excelencia y 97.5% pasaron español, 72% con excelencia, y desde los estudiantes de Sergio obtuvieron el 0.1% superior a nivel nacional en matemáticas, en cuanto a Paloma Nayola obtuvo la mejor calificación de todo México, gracias a eso obtuvo patrocinios privados que le permitieron mudarse a una nueva casa. Actualmente Sergio Juárez sigue enseñando sexto de primaria en Matamoros, mientras la primaria José Urbina López sigue sin salón de computación. Estos son los verdaderos Sergio y Paloma, en 2012 se consideró a Paloma la nueva Steve Jobs, aunque al final optó por estudiar derecho. Si quieres ver otra historia similar te recomiendo Mentes Peligrosas, Escritores de la Libertad, De la Calle a Harvard y La Misma de la Luna. Muchas gracias a todos por ver este video, y gracias especiales a los miembros del canal quienes me apoyan a seguir creando este tipo de contenido. Eso es todo, Bower fuera, nos vemos en la próxima.